¡Auuu! ¡Auuu! Ahora Triton es sagrado Con los cuadros estos Triton es sagrado Oh no, no, venga, pobrecillo Lo vamos a sacar de aquí Que raro que el golem no mata al Enderminion Uy, estaba viniendo Bueno, estamos por aquí todos bien Aquí está el baño Aquí tenía que dejar yo nieves Pero curiosamente El del Comensalive MCA O Maka O Maka O Maka Bueno, no, ese Eso es Eso es un gol Un mod Otro mod Otra versión Pero el Comensalive No debería de Abrir esa puerta Es de otro mod A ver de qué mod es El de Cooperath Maristos Ah, que igual este mod Si lo abren Igual, esto es una zona de confort Para mis animales Igual hay algún animalito que quiera ponerlo aquí A ver Wolf Eso es súper guay Mira Pero no se puede Porque estamos en Pacífico Mira cuántos colores hay Pero no Esos ya parecieron Cuando los pongamos otra vez Hay algunos de fuego Son de raya ¿Qué es este pájaro? Es como un doduo ¿No? Con Con Es gordo No vuela con el pico largo Me acuerdo Ah, no Que es un Un enemigo Tío Aquí Capaz Panda Un gordo Es el súper guay Mira Convierte a todo el mundo en piedra Pero Por si acaso No lo voy a poner ¿Vale? Y si lo pongo un momento Guau Eso sería súper guay Para el momento Que convierte en piedra Vale, 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 vale Uy, como convierte a todo Se impide a darme rayo, eh No creo Porque Igual está muy lejos ¿Sabes? Guau Como convierte a alguien en piedra Vale Tritón está bien Pero Igual a Tritón No le convierte en piedra Porque es enemigo También Pero no creo Porque Entre gorgonas También se convierten En piedra Pues que rayante Pues bueno chicos Como esa gorgona Es muy rayante En mi mundo Y puede que este clip Se olvide En lo que he hecho Con la gorgona ahora Lo voy a poner De miniatura De vídeo Hablando muy seguido Se escucha mal El audio El Audio Es que es así De malo El audio Hombre Nieves Te iba a haber convertido A ti De una Patatús Al final Aleluya 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 Fuera coñas Con el resto Se mata la gorgona Pero antes la gorgona Lo convierte en piedra Ah Fuera coñas Igual hay alguna gorgona Por aquí Suelta por la ciudad De noche Que no genere Yo sabes Bueno Esas suelen estar En el play A maricos La gorgona Congela el dragón Invencible Esto Esto como que Prende fuego Mira No 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 Que prendía fuego Claro Ya se porque Prendía fuego El Como se dice El 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 Instant Masive El Estructuras No porque Tengo un fallo Porque había Antorchas Y con este Mod Pues claro Se prende fuego Todas mis Casas Van a tener Esto ¿Qué os parece Esto? Como la El ¡Ah! Tengo una idea Mejor Lo pongo así Para que no se vea Soy tonto Hostia Que pobre Esto Vamos a quitarlo Aquí Porque no vale La pena ¿Qué creéis? Que así está bien Vamos a probar Precipitación activada Barra desactivada Estamos Que da bien Precipitación activada Barra desactivada Se ha añadido 16.924 Al tiempo Precipitación activada Barra desactivada Precipitación activada Barra desactivada Precipitación activada Barra desactivada Ya se ha borrado el mundo O sea que no va a haberlo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 Un saludo